Mensaje para hoy, sábado, 7 de octubre. Hermosa coincidencia hoy, que es 7 de octubre y es sábado. Dos días dedicados a nuestra Madre Santísima, que viene a cerrar con broche de oro lo que hemos estado meditando. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario. El Rosario no es una oración a la Virgen María, no. Todas las oraciones van a Dios, están enfocadas en Dios. El Rosario es una oración a Dios de la mano de la Virgen María. Se meditan, se contemplan los misterios de la vida de Cristo. Cristo es el centro del Rosario. Y contemplamos esos misterios para unirnos, para reproducir en nosotros los misterios de la vida de Cristo. Que Cristo se encarne en nosotros. Que Cristo se publique en nosotros. Que la Eucaristía se vuelva una forma de vivir para nosotros. O sea, estamos meditando los misterios de Cristo para irlos asimilando y reproduciendo en nuestra vida de la mano de María, que ella estuvo con Cristo viviendo todos esos misterios. La primera discípula que estuvo con Cristo, que aprendió de Cristo, fue la mismísima Madre, María. Que ella nos acompañe, que ella nos ayude a ir madurando. La clave de la santidad es mantener el contacto con Cristo, por Cristo y en Cristo.